¡Justicia! 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 Desataron su furia contra el hombre al que acusaban de violar a un niño de 11 años. Positivo. La violó al maldito. Es un maldito. Ya, que lo saquen afuera. Dile que lo saquen afuera. Lo sacaron de su casa y lo amarraron a un poste de alumbrado público de la organización Pachacamac, en Villa El Salvador. Su rostro evidenciaba la violencia con la que actuaron los indignados vecinos. Le rociaron combustible. Pretendían prenderle fuego. Pudo ocurrir lo peor. ¿Han visto que él le paraba llamándome? Le metía a la casa para que lo ha violado. Tapándole la boca con un pegamento de cinta de embalaje, la ha violado a mi hijo. Le han puesto una pistola en la cabeza. Hugo Morales Gabriel negaba haber cometido tales actos. Yo no he cometido ningún delito, señor. ¡De la verdad! ¡De la verdad! Sin embargo, la madre del menor mostraba los documentos de los exámenes en la cámara GESEL que pasó su hijo y una citación de la policía al presunto agresor. Vecinos confirmaron la versión de la mujer. Hemos actuado todos los vecinos de esta manera. Solo así podemos pedir justicia. Ese niño, ese niño que usted ha visto, que es un niño violado, con pruebas, que es la señora, lamentablemente hay muchos niños más que lo han dicho antes también. Los moradores de la urbanización Pachacamac justificaron su reacción, aduciendo que la policía de su comisaría no los defiende. No nos toman en cuenta. ¿Cómo queremos que nosotros vamos a reaccionar sabiendo que aquí tenemos personas que dañan a nuestros hijos? Somos madres de familias. El caso continúa investigándose y se encuentra en el Ministerio Público. Gracias.